Sin ti la vida no tiene razón de ser Sin ti mujer mi diario es un holocausto Cuanto quebranto, cuanto llanto derramé Al verte ayer metida en otros brazos Sin ti la vida no tiene razón de ser Sin ti mujer mi diario es un holocausto Cuanto quebranto, cuanto llanto derramé Al verte ayer metida en otros brazos Y lloré como llora cualquier niño Que le niegan su cariño sin saberlo comprender Y lloré bajo la sombra afligido De aquel samán florecido donde un día yo te encontré Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Se ha apagado mi semblante, mi orgullo y mi altivez Mírame bien y observa un hombre abatido Que por culpa de tu olvido lo está matando el destino Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Se ha apagado mi semblante, mi orgullo y mi altivez Mírame bien y observa un hombre abatido Que por culpa de tu olvido lo está matando el destino Hoy las cantinas son mi triste amanecer Porque al beber te siento y te veo cerquita Mi alma palpita, se iza toda mi piel Te quiero y que y eso nadie me lo quita Hoy las cantinas son mi triste amanecer Porque al beber te siento y te veo cerquita Mi alma palpita, se iza toda mi piel Te quiero y que y eso nadie me lo quita ¿Qué voy a hacer si olvidarte ya no puedo? Me ahogo en el desespero y en tu recuerdo también No aguanto más, testigo será mi pueblo Que me vio en aquella noche llorar por esa mujer Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Se ha apagado mi semblante, mi orgullo y mi altivez Mírame bien y observa un hombre abatido Que por culpa de tu olvido lo está matando el destino Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Se ha apagado mi semblante, mi orgullo y mi altivez Mírame bien y observa un hombre abatido Que por culpa de tu olvido lo está matando el destino Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes Mírame bien, ya no soy el mismo de antes